Ya tengo cuatro televidentes. Se olvida el techo mucho, Ariara. Ayer me decía Vicky. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Navis! ¡Adiós! ¡Navis! 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 Me encanta va haciendo una latirada, así. ¡Gracias! 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 ¿La viste, no? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Mina! No sufras, mamá, eh No, no sufras ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Me tira el palato. 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 No pasa nada. Me tira el palato. 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 y ahora que el pase le salga entonces lo vas a practicar 80 veces hasta que te lo hiciste lo que vos le decís que no le sale para él es un desafío que le salga en cambio yo no lo se me calla la quien he quince a mí a nadie te pasa que de ninguna le interesa ¿hay dos que 오�ivan en Cometes pedos de como así es firme ¡Oh, tómate a la bolsa! ¡Oh, tómate a la bolsa! ¡Oh, tómate a la bolsa! ¿Eh? Ah, sí, a esta no le importa nada. Le encanta el agua, al otro es violento. El otro no se quiere caer. No es por eso, viene más por ese lado, ¿sabes? Capaz que eso es lo fuerte. Sí, bueno, lo que pasa es que con el verano pasado, mira, sobrevivió un tiempo. El verano pasado ella tenía 11 años. ¿Eh? Y debe pasar por un huequito bajo la baranda. Puede estar con el de la tierra. El papá todavía no llegó a ningún borde. Ah, no, lo apuestaron, me parece. Es que el año pasado tenía 11 añitos en el verano pasado. Son muy chiquitos de tamaño y se pueden acionar la espalda. Tienen que levantar la vela esa despejada cuando se ha pegado al agua. Y ahora que está más corpulenta y tiene más fuerza se copan más y sienten que pueden controlar. Pero antes espesa el palo. Espesa y se les va para adelante, bien corto. Va a ir hasta adelante. Pero ahora, este año, pudo estirar. El año pasado tenía, era como... Este... Este... Ahora pudo estirar. Tenés que enganchar. ¿Quién le va a gustar? Sí. Sí, sí, se va, va a enganchar, ¿eh? Ese verano va a salir más. ¿Qué orgullo? Ella se propaga en la pileta de fiestas todas nueve de la noche. No tiene fiestas. El otro... Está de frío. Igual ojalá que no compiten. Ojalá que no compiten. Está bien calificada, pero bueno. A mí tiene... O sea, puede que le gusten los deportes solitarios y... Ojalá que no se podáis hacer competencia más en esas. Pero... A mí tiene un temperamento... En su carácter, no lo veo yo, ¿no? Además, es un deporte que para salir a competir... Este... Sale disparísimo. El... El... Pero... Igual... Se entran en otro tiempo, también. ¿Qué tal? No, pero... Pero yo lo veo... Las personas muy complicadas, muchas veces. No, pero... Las personas muy complicadas, muchas veces. Muchas veces. De la que había en mi época. Porque no les da... La guita. Es como... Lo que... El reloje... Lo que ya no encuentro. Lo que ya no hay, entonces... O hay cualquiera que либо ca... De la que hay Pero... ¡No tienes que ir! ¡No tienes que ir! ¡No tienes que ir! ¡No tienes que ir! y las atajotas, ¿no es serio? ¿Ya has contado su cabeza que está en otro lado? Es que hay que empezar a mirar primero la cabeza junto con la familia en la que no me quedan en el chico. Total. Todo el día pensando en la compañera de colegio en el cual le guste, cuando le guste. O sea, no te puede no gustar uno. Tenés que tener el corazón ocupado. Recién a los 18 años, mi papá se me gustó. Yo era... Eran dos amigas. Eran dos amigas. Eran dos amigas. Eran dos amigas. Es muy buena. Están compenetradísimas con los chicos. Sí, no, a todas mis compañeras. Y vuelve ahora a casa Codañez, se tira en la cama y está con el Facebook o con el iPod y se está achatando de la familia del cumpleaños de Cuba Noche y hablaste con Culanito allí. ¡Dale! ¡Dale llaro! ¡Gracias! 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 ¡Dale. ¡Búscala! ¡Laluyala! ¡Dale, Aluyala! ¡Gracias! Me voy a ganar como te voy a pegar con la camiseta de casa, te voy a dar con la camiseta de casa. ¡Gracias! 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 ¡No hay tiempo! ¡Tres, tres, cinco, cuatro, seis, dos, uno! A ver, loco. ¡Gracias! Como un loco. Míralos, mirá el tres, mirá el tres. Como un loco, como un loco. Como un loco. ¡Gracias! ¡Mina! 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 ¡De qué quiero ver! ¡De qué quiero ver la voz de Florencia Atenta! No sé en dónde, pero bueno... ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? ¿Con la charla? No sé, por favor. No sé, es duro. No sé, es como flota el viernes. ¡No! ¡Yo! ¡A mí me interesa... ¡Dale, hiala! 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 ¡No, no, no! Voy a tirar esto, ¿eh? ¡Ay, mira! ¡Es peor que Cat Pantera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale, Yara, es tuyo! ¡No, no, no! ¡Bajá el segundo! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Bueno, y ahora seguro No puedo filmar esto ¿Ves? Sí, yo le voy a gritar a mi Boluga, ve ese bicho No sé si tengo la mano que se me mueve No, 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 no No, no, no Partido de un 12 Termino en penales Bueno, y el viernes no sé Yo no sé si voy a venir Pero si vengo Y vengo me voy a callar la boca ¿Qué? ¿Qué vamos a hablar? Yo me voy a callar la boca y la quiero escuchar Porque, ¿sabes qué? Como que no se se encarga de las cosas que pasan ¿No? No están al tanto, boluga Entonces me voy a callar la boca y... A ver, yo cuando dije... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!